Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros seguidores de la Plataforma Digital Colectivos. Nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Puerto Santa Ana, para realizar la cobertura correspondiente a la votación que va a cumplir su derecho al voto la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga Vallejo. A este lugar ya están varios militantes, funcionarios también de la prefectura, acompañando a la autoridad de la provincia. Tenemos a la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, que acaba de hacer su llegada para acompañar a votar. Gracias. 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 La prefecta del Guayas, Marcela Viñaga, acaba de realizar su derecho al voto. Y en este recinto se encuentra también la candidata de la presidencia de la República, Luisa González, junto al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Qué es lo que más le pide a la gente, candidata? La gente pide todo. Primero, seguridad, porque no tienen nada que les garantice la vida. Empleo, porque sin empleo tampoco tienen garantizada la vida un plato de comida en la mesa. Salud, medicina en los hospitales. Educación. Todo eso que en su momento ya lo vivimos con la revolución ciudadana. ¿Considera que cuenta con el respaldo del pueblo ecuatoriano? Por supuesto, es mayoritario en cada rincón de la pampa. Ya ha visto los recorridos y las encuestas de los reflejos. ¿Cuál es la expectativa dentro del partido, candidata, la expectativa al día de hoy? El triunfo y pedir al CNE que garantice el voto en el exterior. Los migrantes no están pudiendo votar. Hacen el proceso, les sale una ventanilla que dice que no han podido votar y luego llega un mail de confirmación. Totalmente contradictorio. Hacemos un llamado a los observadores internacionales, al CNE, que garanticen el derecho al voto con transparencia. Bueno, por supuesto, respetando a nuestra candidata, a toda nuestra calle, a la ciudad de México. Seguro de que hoy la gente ha salido a votar con valentía, porque el miedo no nos va a inmovilizar, porque es el momento de tomar las riendas de nuestro país. Es nuestro país, no de otros. Nuestro, nos pertenece. Y porque vamos a sacarlo adelante, estamos aquí. Quiero decirles que hemos denunciado formalmente con Movimiento Revolución Ciudadana a todas las misiones electorales porque se ha impedido que nuestros hermanos migrantes puedan ejercer su derecho democrático al voto. Y eso se ve reflejado, por supuesto, en que exigiremos que se aplique la ley. Y si tienen que hacerse nuevas elecciones para las circunscripciones en el exterior, lo vamos a exigir. Son los migrantes los que sostienen muchas veces la economía del Ecuador. Y hoy, un Consejo Nacional Electoral no nos deja en ser tu derecha. Estamos absolutamente con ellos en este momento para que puedan votar. El objetivo también es trabajar de cerca con el nuevo gobierno. Por supuesto, ¿qué más? Imagínense la suerte que podría tener Guayas con una presidenta que entiende lo que necesitamos las autoridades descentralizadas. Por supuesto, como ya lo hicimos la vez pasada con Marcela que ganó, ahora con nuestra futura presidenta. Tenemos los primeros cortes, no los vamos a decir, pero estamos muy emocionados. No se descarta ganar en primera vuelta. Y bueno, todo termina a cinco de la tarde. Pero que la gente salga a ejercer el derecho al voto, que no tenga miedo y seguridad en todos los recintos electorales. Guayaquil, la alcaldía está colaborando con la Corporación para la Seguridad Ciudadana, con todo lo que es materia de seguridad, para que la gente pueda salir a votar con confianza y tranquilidad. Haciendo valer su derecho al voto para cambiar de una vez por todas. ¿Dónde recibe resultados, alcalde, el día de hoy acá? Bueno, eso es algo que estamos conversando. Nuestra futura presidenta va a recorrer el país ahora en diferentes ciudades. Así que es algo que hay que terminar de coordinar. Pero en todo caso, estamos juntos. Vamos a estar conectados en todo momento. Y vamos juntos a anunciar, si Dios quiere, el triunfo después de las cinco... Bueno, estas fueron las declaraciones de Marcela Iñaga, la prefecta del Guayas. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Y la candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Quien se va a desplazar a la ciudad de Quito también, según la información que tenemos. Para acompañar a la prefecta de Pichincha, a la prefecta de Pichincha, Paola Pagón. Como también al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Marcela Iñaga. Esta fue la visita de Luisa González en Guayaquil. Luisa Presidenta, Luisa Presidenta, Luisa Presidenta, Luisa Presidenta. Perfecta, hay mucha confianza en el resultado del día de hoy, y más aún del apoyo del ciudadano ecuatoriano para las... Bueno, nosotros sabemos que la provincia del Guayas es altamente correcta. Así que sabemos también que Guayas estará al nivel de las circunstancias que hoy demanda nuestro país. Perfecta, y para los que están indecisos, todavía le falta votar su mensaje. Bueno, decirle a los indecisos que el Ecuador, donde había seguridad, ya se vivió. Que podemos volver a vivir ese país. Así que depende de ustedes. Gracias, prefecta. Bueno, esas han sido las declaraciones de la prefecta del Guayas, Marcela Iñaga. Nosotros aquí terminamos la transmisión. Gracias.